La exposición es un proyecto expositivo que se desdobla en dos sedes. La primera sede es en el sitio en el que nos encontramos, en el Palacio de Velázquez en Madrid, y la segunda sede es en el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, en Artium. La exposición lo que traza es un recorrido por más de tres décadas de trabajo ininterrumpido de Néstor San Miguel de Est. Es un artista que tiene su taller y su estudio en Aranda de Duero, y es un artista que de muchas maneras trabaja casi desde un espacio de resistencia, a la contra, podríamos decir. Su producción es ingente y este proyecto expositivo da cuenta de una mínima parte de toda la producción que ha desarrollado en los últimos años. El proyecto se inicia con obras de los años 80, pinturas de grandes formatos, que son las primeras que pone en marcha o a las que se dedica una vez decidido que retorna al estudio. Él había estado trabajando en distintos colectivos artísticos, principalmente asociado a Agua Crack, en los años 80 y 90, y en un momento dado decide que vuelve al taller. Y él siempre se define como un artista de taller. Él habla de la idea del oficio del pintor y es un poco lo que defiende en ese momento concreto en el que decide hacer lo que él también llama una restauración sentimental y es empezar a pensarse desde una práctica que en muchos aspectos es pictórica, pero que tiene que ver también con el texto, con la apropiación, con la escritura, y es lo que podemos ver en esta exposición. Él trabaja en diferentes vías y en diferentes proyectos que va simultaneando y además trabaja en periodos muy largos, sin prisa. Es decir, de alguna manera también lo que hace es contravenir ese modelo de lo inmediato en el que nos encontramos en el presente. El haber sido patronista de ropa, en los últimos años sobre todo de ropa de mujer, tal vez la influencia más directa es el hecho de la constancia. Nunca hay prisa, se trata de conseguir un fin. El continuo uso de plantillas, de todo tipo, sobre todo circunferencias, es habitual. Claro, las torres de plantillas son enormes, lo que te hace ir mucho más directo a las obras sin tenerlas que cuadricular. Aunque reconozco que la cuadrícula me gusta tanto que a veces la hago, aunque no me haga falta para acero. Nunca me he preocupado en mostrar mis referencias artísticas. Aunque algunas son muy extrañas y aparecen de manera un poco esquiva, como Jean-Michel Basquiat, o gente así que parece que no tiene nada que ver con una historia mucho más metódica, más construida. Hombre, claro, el constructivismo, lo mismo el ocidental que el ruso, me han influido mucho, porque era lo que me gustaba de mozo. Es muy habitual encontrar referencias a la propia historia del arte, a la literatura especialmente, o a la música en sus cuadros. A veces de manera más velada, los cuadros son como palimpsestos que muestran y ocultan al tiempo todas lo que son sus citas y esos espacios al margen que construyen su trabajo. Pero hay un momento concreto en el que lo que hace es incluso transcribir, casi como un copista, un texto completo. Lo hace, por ejemplo, con el libro para Manuel de Cortázar, que transcribe manualmente, o lo hace con Rayuela. Rayuela es otro libro de Cortázar que lo que hace es mecanografiar y usar como fondo de una de sus pinturas de gran formato. Pero también lo hace con autores como Kafka, Ursula Kalle Wynne, o por ejemplo con Virginia Woolf. La primera vez que él decide apropiarse de un texto y transcribirlo directamente como parte de esa superficie del cuadro que luego interviene.